¿A qué nos estamos enfrentando? Su nombre es Huxley Hendrix. Ella está muriendo. Creo que podemos salvarla. Tres sacerdotes de la Santísima Trinidad exorcizan las 24 horas. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuán rápido empacas? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy exactamente? Tengan cuidado. Ella muerde. Ella pidió su presencia. Soy Huxley. Necesito ayudarte. Esta es la noche. Abre los ojos. ¿Quiere que estemos aquí? Yo me voy. Al mismo tiempo. Sophie, espera. Este no es un exorcismo. ¿A dónde fue? Es una trampa. ¿Hola? Es hoy. No lo hagamos esperar. Sana tu nombre. No podrás. Aférrate a esto. No me das miedo. ¿Qué es lo que quieres conmigo? Eso es una guerra. Entre mis muros y los tuyos. Usted se cree Dios. Por eso está aquí. ¡Tú! No hay escape. ¡Vas! No hay esperanza. ¡A liberar a esta chica! Ella se fue, se fue, se fue. Exorcistas. Yo no te odio. Cody. 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 Cody.